Con un toque artesanal y gastronómico, regresa la Feria y Bazar de Árboles de Navidad, cuyos preparativos concluyeron y ya está todo listo para arrancar este viernes 29 de noviembre y hasta el 1 de diciembre. Serán tres días de actividad y exhibición de árboles naturales y demás productos en las instalaciones de la Comisión Forestal de Michoacán, de acuerdo con su titular, Alejandro Ochoa. En la Comisión Forestal se ha estado promoviendo lo que es la Feria y Bazar de Árboles de Navidad. Esta es la cuarta edición y cada vez se va fortaleciendo más, va siendo un evento más grande. En esta ocasión vamos a tener cocineras tradicionales, vamos a tener nochebuenas, vamos a tener artesanías que vienen desde nacimientos hasta esferas de Tlalpujagua y por supuesto también vamos a tener mezcal. En esta cuarta edición se han sumado más atractivos a los de eventos anteriores, como lo es la exposición con productores de mezcal y artesanías de Tlalpujagua, como las emblemáticas esferas y figuras para instalar el nacimiento. En la vez pasada habíamos ya sumado lo que son las cocineras tradicionales y también la venta de nochebuenas. Pero en esta ocasión, por ejemplo, lo que son las artesanías, vamos a contar con 40 artesanos, entonces es mucho más grande. La vez pasada tuvimos muy pocos artesanos. En esta ocasión es una gama mucho más amplia. Es la primera vez también que se suman, por ejemplo, las esferas de Tlalpujagua. El funcionario comentó que se espera que las personas tengan todo lo necesario para su decoración navideña en un solo lugar, desde el árbol hasta esferas y figuras alusivas. La expectativa de venta es de rebasar los 500 árboles naturales y elevar la comercialización de los productores, que cada año ven en esta actividad una oportunidad de obtener ingresos económicos favorables. Dependiendo de lo que vayan vendiendo, también cada productor van trayendo. Tenemos productores de San Juan Nuevo, tenemos de Zitácuaro y Indaparapeo. Y dependiendo de lo que vayan ellos vendiendo, van a ir también surtiendo a los días posteriores. Esperamos que se vendan alrededor de 500 árboles. Sería la meta y tener un impulso hacia los propios productores michoacanos. El año pasado se vendieron más de 250 árboles. La dirección de la COFOM es en el Bosque Cuauhtémoc número 11, en un horario de 10 a 18 horas. La inauguración formal será el viernes 29 a las 12 horas. Los costos de los árboles van desde los 300 hasta los 1.500 pesos. Con imágenes de Antonio Sánchez e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín.